Tiene el gran equipo, ¿no? Dejó eliminado al defensor en la Copa Tradicional Rival, en la eliminación entre los equipos uruguayos. Para mí lo está haciendo muy bien. Repeto no agarró a Independiente. No, no, mirá, salvé a un técnico uruguayo. Debo decir, salvé a un técnico uruguayo, lo salvé, lo salvé, lo salvé. ¿Lo qué? Lo salvé al técnico. Lo peor que esto es cierto. No, lo salvé, es cierto. Desde el día sábado estoy trabajando con Repeto, le estoy trabajando la cabeza a Repeto para que no agarrara a Independiente. Es una cosa de loco. Es el nuevo coaching de la Independiente. Pero, esperá, hay una cosa de loco. Independiente hace 35 años. Vos estuviste trabajando en Argentina siempre con dificultades económicas. No le paga nadie. No le paga nadie. Nadie entendía por qué respeto a ir a Independiente. No sea malo. Yo, Fabián Domas, nuestro colega, porque es periodista en Argentina, a la presidencia de Independiente en la jornada de hoy, abandonó a Independiente, pero no van a llamar a elecciones. Tengo el audio acá, Julio. Dejó al resto de los dirigentes. ¿Vos sabés cuántos dirigentes hay en la Comisión Directiva Independiente? 31. ¿31? Uno cree que 11 son muchos, ¿no? Bueno, 31 son bastante más, ¿no? Los hinchas decían que dejen de robar y, aparte, dijeron balas para cada uno de ellos. Yo le dije...